Esta es la triste historia de Moacir Barbosa, el portero que murió dos veces. Era 1949, cuando un joven Barbosa de tan solo 27 años se había consagrado como el mejor portero del mundo junto a Lev Yassin, convirtiéndose además en el primer guardameta negro en defender la portería de Brasil. En 1950, Maracaná acogió la final del Mundial. Todos en el país estaban confiados. La prensa Mundial les daba por campeones antes incluso de jugar la final contra Uruguay. Ya en el partido, los charruas empataron el 1-0 inicial, pero eso no borró la sonrisa de los brasileños, que seguían eufóricos. Sin embargo, en el minuto 79, Gilla puso un centro lateral, que poco a poco se fue envenenando, y Barbosa, que estaba mal colocado, terminó encajando un segundo gol que Brasil no pudo remontar. Al terminar el partido, el estadio se quedó mudo, un silencio que dejó una herida irreparable en el corazón de Moazir. Años después, contaba que en aquel momento le habría gustado lanzarse al fondo de un volcán, porque tras el pitido final, algo murió dentro de él. La imagen de esa jugada se le quedó grabada de por vida. Los medios de todo el planeta recuerdan aquello como la mayor decepción de la historia del fútbol. Hubo cientos de suicidios en el país, por apuestas que generaron a mucha gente una deuda impagable. En Brasil, el señalado por todo aquello fue Moazir Barbosa, que recibió, por parte de la gente y de los medios, un odio desmedido. En 1963, tras su retiro, decidieron cambiar las porterías de Maracaná, y Moazir pidió que le regalasen los palos donde le metieron el segundo gol. Se llevó a los viejos travesaños al campo, y los quemó, como haciendo un exorcismo, como si estuviese buscando un perdón que nunca llegó a conseguir. En una de sus últimas entrevistas, Barbosa dijo, La pena máxima en Brasil es de 30 años de cárcel, pero yo llevo pagando toda la vida por un delito que nunca cometí. El resto de su vida se la pasó recibiendo insultos y desprecios allí donde iba. Su única amiga, Teresa Borba, dijo que Moazir estuvo pensando en aquella jugada hasta el final de sus días, cuando a los 79 años acabó muriendo por segunda vez, solo, pobre y sin haber recibido nunca el perdón de un país que lo condenó a su primera muerte simplemente por un error en un campo de fútbol.